El modelo que los gallegos instauran en Galicia se resume en una mayoría cordial, en una mayoría estable y en una mayoría eficaz. Una mayoría que se concibe como un medio para garantizar mejor la convivencia y la cooperación y no como un fin en sí mismo. No se trata, por tanto, de una mayoría artificial, construida en base a negaciones o rechazos, sino de una mayoría hecha de sumas que no niega ni rechaza ninguna aportación positiva. En un caso se trata de ir contra algo o contra alguien, en el otro de trasladar a las instituciones la unidad que practica todos los días la sociedad en los centros de trabajo, en los hospitales, en los centros de enseñanza, en definitiva en todo tipo de actividades diarias y ordinarias. No albergo dudas de que la crispación que atenaza la política nacional no tiene sustento social. España no es así y los españoles no somos así. Basta con alejarse del cráter del volcán y acercarse a la mayoría de las comunidades autónomas para respirar un ambiente distinto. ¿Cuál es la causa de que sean las autonomías la parte del Estado que durante la crisis, en mi opinión, ha resultado más eficaz y la que mejor ha preservado la convivencia? En mi opinión, la cercanía. Somos administraciones próximas, los presidentes autonómicos gestionamos el día a día, visitamos todos los días los problemas de la gente, participamos de manera habitual en los éxitos y en las dificultades de los conciudadanos.